Noticia de última hora, demanda millonaria de Antonio David Flores al director de Sálvame por la operación de Lux en Telecinco. Bueno, David Valdeperas que últimamente aparece por todos sitios, ha aparecido más en una semana que en todo un año. Si no es una entrevista es que va a hablar del tema del nuevo programa de la fábrica de la tele en Netflix con los colaboradores de Sálvame. Si no, aparece en el podcast de Carlota Corredera para darle una sorpresa a Belén Esteban. Pero en este caso lo que os traigo aquí es una entrevista en la radio muy fuerte, no esquiva ningún tema. Habla de Antonio David Flores, de los colaboradores despedidos antes del final. Habla de Paz Padilla y también de la operación de Lux. Un cóctel explosivo que vamos a analizar y que desde luego me veo a Antonio David Flores, ahora que ya ha terminado todo el juicio del despido improcedente, tomando medidas urgentes. Empezamos. Bueno, pues David Valdeperas ha concedido una entrevista a la radio pública catalana RAC1, donde se ha abierto en canal. Ha sido una extensa charla donde, como digo, no ha esquivado ningún tema. Ahora que está un poco de vacaciones, porque todavía no han empezado esta aventura de Netflix, que no va a durar tanto, va a durar como un mes. Pero bueno, luego lo publicitarán como el gran evento de la temporada. Pues está paseando por diferentes medios, haciendo declaraciones. Y bueno, yo no sé qué os parece, pero yo con el tema de la operación de Lux lo veo bastante tranquilo. Bueno, él empieza hablando del tema de Pepe Navarro, porque fue un ex jefe suyo. Él le dirigió en el malogrado programa Late Night Rufus and Navarro en la 1, si no me equivoco, en el año 2005. Ese programa era un auténtico truño, no había por dónde cogerlo. Pepe Navarro pecaba de todo lo malo que había hecho en los anteriores programas y desterró, por decirlo de alguna manera, todo lo bueno. Valdeperas califica la experiencia con Navarro como infernal y como que no le quedaron apenas ganas de seguir haciendo cosas por Madrid. Pero evidentemente si las hizo, dirigió el programa El Buscador de Historias, un programa de noticias del corazón y sucesos, producido por Telecinco en los últimos años de la década de los 2000. Curiosamente allí él dirigió a Diego Arrabal, que ahora no pueden verse ni en pintura. El tema de Rocío Carrasco tenía que salir a colación y desmiente de alguna manera todo lo que se estaba diciendo, pero lo desmiente de una manera un tanto torticera. Es decir, que ellos no podían cuestionar absolutamente nada si Rocío Carrasco se presentaba ahí con todas las pruebas del mundo. Claro, pero el problema fue que se cogió solo una versión y que yo creo que las formas aquí no fueron las mejores. Esto lo ha dicho un juez con esa sentencia del despido improcedente, que aunque fuera decisión de Mediaset, lo cierto es que vosotros estabais por ahí con un papel un tanto cuanto menos extraño, cuanto menos peculiar. Me hace gracia porque él dice que conocía a Rocío Carrasco, pero que no había intimidad, digamos, que no eran íntimos, una cosa que es una falacia, David Valdeperas fue quien le convenció a Rocío Carrasco para que volviese a televisión e hiciese hable con ellas y posteriormente fueron noticia los dos en la prensa de sucesos porque robaron en casa de Rocío Carrasco mientras Fidel y ella junto a David Valdeperas y su pareja se encontraban cenando fuera de la vivienda, o sea, dentro de lo que es la casa, pero en una terraza o algo así y ni se dieron cuenta del robo, o sea, que algo más que amistad yo creo que sí había y que evidentemente, bueno, pues es un poco las ganas de dirigir, en este caso, a Antonio David cuando tú se supone que sabías la versión de Rocío Carrasco. Yo aquí me pierdo por completo y me pierdo por completo porque creo que al final como director ha jugado un doble juego bastante peligroso. Esto que he dicho de Rocío Carrasco se aplica a otra persona a Paz Padilla que fue, bueno, pues su amiga íntima, de hecho su expareja es ahora el mejor amigo de Paz Padilla que lo tiene incluso viviendo con ella y con su hija. Él le ha dado una versión un tanto rara Paz Padilla y él se dejan de hablar de un día para otro, en el momento que Paz deja el programa no vuelven a tener ningún tipo de relación y a ver, resulta extraño, muy extraño porque Paz siempre ha hablado maravillas de Valdeperas hasta ese día y Valdeperas de ella. La versión que da el exdirector de Sálvame es que Paz Padilla estaba cansada, que yo eso sí me lo creo y que de alguna manera montó el espectáculo para poder irse. Hombre, montó el espectáculo que luego la despidió Telecinco, que tuvo que ir con los abogados. Yo creo que no, la cosa no va por ahí. Sí es verdad que cuando llega el año 2020 y pasa lo que todo el mundo sabemos, Paz Padilla se queda en casa. Paz Padilla se queda en casa, adquiere una notoriedad en las redes sociales, luego ocurre lo de su marido y ella, pues si ya tenía éxito en redes sociales, eso despega como un cohete. Despega como un cohete, se convierte en una persona muy querida en toda España y eso provoca situaciones de celos. No me refiero a David Valdeperas, sino me refiero a otra gente y de aquellos barros, esos lodos. Paz Padilla no tiene nada que ver el documental de Rocío Carrasco ni nada de esto. Paz Padilla estaba comodísima, yo creo que hasta finales de 2021, que es cuando ya se empieza a desatar un poco toda la polémica. Paz Padilla ese verano hizo la última cena, estuvo muy a gusto, era un programa que le gustaba, es decir, que había buena relación con la productora. La cosa se enfría, ya digo, en ese primer trimestre de temporada, de septiembre a diciembre del año 2021, sí, 2021, sí, que no me quiero equivocar. Y eso fue lo que pasó. Ahora, romper una amistad de años por todo eso, pues no sé, por no ofrecer una disculpa. Él dice que Paz Padilla decía que se sentía desprotegida y él dice que no, que la protegían mucho. Hombre, si la protegéis mucho, no le ponéis ahí al miura de Belén Esteban a comérsela viva y a intentar provocarla. Hizo lo que mejor pudo hacer, una lección de dignidad en toda regla, que fue coger y abandonar el plató. Bueno, él habla de otros colaboradores, como por ejemplo Carmele o Jimmy. Dice, no, de Carmele no tengo mal recuerdo. Si Carmele solo hacía su trabajo. Carmele todos sabemos ya lo que opina de la fábrica de la tele, de Sálvame, etc. Y no, de Jimmy Jiménez Arnau no, si estuvo con nosotros el día del final de Sálvame y demás. Bueno, y ya dice, solo por ahí ha pasado gente muy despreciable. Dice, vamos, en concreto uno. Todos sabemos a quién se está refiriendo, Antonio David Flores, pero que, como digo, que también en su momento que no lo hubiesen contratado. Quiero decir, si David Valdez Pera será consciente de todo lo malo que era Antonio David, pues para qué le ponen un contrato encima de la mesa cuando sale de gran hermano VIP. Para qué lo tienen dando contenido que incluso a día de hoy se sigue usando. Eso no se entendió, no se entendió. Si os queríais posicionar de una manera, lo tendríais que haber hecho desde un principio y si no, confrontar las partes y bueno. Es verdad que, claro, la tormenta que se desató, yo creo que eso tenía que acabar con el despido de Antonio David sí o sí. La cosa es la previsión o no previsión que hicieron de cómo se iban a dar los acontecimientos. En cualquier caso, bueno, pues yo, como digo, a mí me parece un papel hipócrita, cuanto menos el de los directores y el de los responsables de la fábrica de la tele. Hablando de la fábrica de la tele y ya terminando, el tema de la operación deluxe, que dice, bueno, David Valdez Pera es que no, que esto no es nada, que a él se le ha puesto como cabecilla de una red, de una mafia. Se lo toma un poco a Wasa y yo no me lo tomaría a Wasa. Yo, es verdad, y lo sabéis los que veis este canal, que me he mostrado bastante escéptico en vídeos sobre que realmente esto vaya a acabar con nadie en la cárcel, excepto el policía que accedió a los datos. David Valdez Pera se explica las cosas como si fuésemos tontos, ¿vale? Él dice que había reuniones y que en esas reuniones, pues los colaboradores aportaban información, que las fuentes de información, pues que, oye, que pertenecían a los profesionales. Claro, sí, eso está muy bien, pero es que acaba de salir una sentencia que condena a una periodista por el asunto de la profesora asesinada en Huelva, porque se liaron a publicar informaciones que ya no es que fueran falsas, verdaderas, no, es que ya atentaban contra la intimidad, porque yo he dicho, ¿qué problema hay en que un periodista se haga eco de temas judiciales y demás? Pues sí, lo hay, lo hay cuando atenta contra la intimidad. De hecho, yo he podido ver varios titulares de esas noticias y evidentemente hay cosas que a mí me parecen innecesarias cuando estamos hablando de sucesos de este tipo. Claro, a mí yo con todo el tema de la operación deluxe estoy un poco descuadrado, ¿por qué? Porque yo me he dado cuenta que aquí hay gente que sabía cosas y que habrá, wow, la operación deluxe. Entonces, bueno, yo lo único que deseo es que los redactores, que son los curritos, no tengan nada que ver con esto, sinceramente, que se les deje fuera. Eso han pedido los responsables, eso han pedido los directores y, bueno, pues que la justicia sea la que tenga que decir lo que tenga que decir. En cualquier caso, como digo, lo que deja caer David Valdepera sobre Antonio David no lo nombra, pero evidentemente todos sabemos que se refiere a él, pues yo me imagino que tendrá una respuesta, no sé si judicial, pero al menos una réplica aquí en YouTube. No lo sabemos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.